El régimen chino está llevando a cabo una dura campaña contra lo que considera grupos clandestinos de cristianos protestantes, una de las religiones que más ha crecido en el país asiático en la última década, con hasta 60 millones de feligreses. Los cristianos en China siempre han sido perseguidos, dice AF Li Jingchen, un protestante de 46 años, hijo de un militar comunista y de una rusa. Li Jingchen ha sido detenido en ocho ocasiones la última en diciembre. El motivo de la persecución está claro para él. El gobierno afirma, cree que los cristianos representamos a la política occidental. En las últimas semanas la prensa se ha hecho eco de persecuciones de decenas de estos cristianos y de la destrucción de sus iglesias. A pesar de estas evidencias, la portavoz de turno del Ministerio de Asuntos Exteriores, Yang Yu, ha dicho hoy que no sabe nada de este asunto. Lo mismo que el líder de la Asociación Patriótica Católica, Liu Baiñan, que asegura a EFE que las persecuciones religiosas no existen en su país. El cristianismo ha sido fuente de problemas en China. Entre 1850 y 1864, los conflictos dejaron 25 millones de muertos.